En el solado, en el montera que os voy a preparar un juego, mamá, desnciendo En el solado, en el montera que os voy a preparar un juego, mamá, desnciendo Y no afuera el rojo, pero en la tabaco, dentro de los pastos, aquí se construyó Y no afuera el rojo, dentro de los pastos, aquí se construyó Que se encierra el campo, se encierra el campo, con su poder, pero que va a ser pues, que se encierra el campo, se encierra el campo, con su poder. ¡Adiós, hola! Que se encierra el campo, se encierra el campo, se encierra el campo, con su poder. que se sienta bien, se sienta bien, con su poder. Si no me ventis coté, si no me ventis coté, si no me ventis coté. ¡Vamos, vamos! ¡Ven, díseme, díseme! ¡Vamos, vamos! Ahora, 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 ahora ¡Suscríbete al canal!